No, 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 no Ok, sigamos, sigamos cortando Vale señorita, esto ya casi está Y luego proseguimos con el otro problema Más, más de la izquierda Mirrame a los ojos Mirrame a nosotros Mirrame, todo está bien Cuando estás majeada no es lo que piensas Todo está bien Es un trampa de entojo de esos Eso podría decir Sí Exacto Después de esto le voy a invitar un café ¿Qué le parece señorita? Vale Le tomaré eso como un sí Algún día aprenderé a decirlo bien Sí ¿Cómo dijo señorita? ¿Qué pasa? ¿Le hace gracia como dijo a su cuerpo? ¿No comprendo? ¿Marz? ¿Marz? ¿En comisarria es mejor? ¿Marzal? ¿Marzal? ¿Se puede creer, Sr. Riva, Sr. Finn, se burlan de mí porque no sé el idioma y es que no puede ser la juventud de hoy en día? Bueno, se está pasando, Julio. Oye, te cumplo los años en poco. Y yo ni siquiera soy tan mayor, pero me hace cierta gracia decirlo así. ¿A que te pego? Espérrese al menos a que terminemos esto y le dejo hacer lo que quiera. ¿Cómo? Después de esto, no se preocupe que aparte de un café tendrá un plato de comida bien decente. ¡Gracias, Belén va, María, ping, ping... ¡Ah, qué! ¡Oh, mierda! perfecto señorita avise cuando termine señor es una cacatua señorita desde luego es una gran cacatua los gatos pueden usar vestido si tiene la suficiente paciencia y el suficiente tiempo libre si el pelo no tiene pelo también se puede gatos caigo hostia me va a dar cuenta lo que tengo encima pero mira como veo por ver a dios nacido señorita Rosalyn ¿sabe que tengo un encargo que seguramente necesites ayuda más adelante? se lo puede confirmar el señor Finn fíjese con este descubrimiento lo más probable es que tengamos que descubrir lo que oculta a la señorita Belinda y el señor del mostacho no entiendo por qué todos la mataban jeje no sé la verdad es que yo la vi bastante diva pero si era en el juego raro este de con quien te casas con quien haces canibalismo y a quien matas si yo también creo comprenderlo si entonces entonces querrá acompañarme en este trabajo me alegra me alegra me alegra Terminemos esto rápido Y tengo ventaja encima Tengo algunas En la caja que son muy buenas Pero antes hay que terminar esto Vale Pues este ya está No te falta la parte de la mano Al menos hemos quitado lo más problemático No, eso es perro Vale Con esto que es a Cortar el guante Ya, 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 ya Sí, ya, 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 ya Vaya trayendo eso por si acaso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, un señor preciso creo que es su trabajo. Esto parece prácticamente espina. No, no, no. En lo que usted hace eso, yo voy a cortar el siguiente. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. El Sr. Finn no tendrá por casualidad, no sé, agua para limpiar un poco la zona. Bueno, da igual, creo que tengo la cantimplora servida. Bueno, vamos a ver. Vale, Srta. Rosalena. Esto, ve, es el problema, ya se terminó, ahora solo queda uno, ¿vale? Sí. Yo, cuando sea mayor... Voy a ser como mi papá. ¿Qué era su padre? Sí. Ah, ah, da, 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 ya, da. Pero me parece extraño porque hace mucho que no abro papá, estaba en casa con un mamá, entraron gente con un piu-piu, golpearon a mi mamá y no se levantaba del suelo. Y mi papá se puso como muy furioso y sonó piu-piu. Luego entró un sueño así, muy, 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 muy elegante. Muy elegante. Y cuando me vieron, dijeron, esa es la niña, llegó cerrado. Eso, eso, eso no ocurrirá más. ¿Estás de acuerdo? No es lo que parremos, junto a usted. Cueste lo que cueste. ¿Estás de acuerdo? No, señor Veyn, ¿cómo va? Estoy, ah, por el antebrazo. Ay, vení, llorona. Listo. Estoy, ah, por la noche. ¡Gracias!